Diccionario arroba diccionario. Comatoso, es un adjetivo que se utiliza para describir un estado relacionado con el coma, caracterizado por una profunda inconsciencia y la incapacidad de responder a estímulos externos. Este término se aplica en el ámbito médico para referirse a pacientes que presentan un estado de coma o condiciones similares, donde hay una falta de actividad consciente y la persona no puede interactuar con su entorno. El estado comatoso puede ser resultado de diversas causas, como lesiones cerebrales, enfermedades metabólicas o intoxicaciones. En general, lo comatoso implica una severa alteración del nivel de conciencia y requiere atención médica especializada para evaluar y tratar la causa subyacente.